Buenas a todos, mapachitos. Continuamos en World of Final Fantasy. En el capítulo anterior seguimos... Hemos capturado a Diablo y a Leviatán. Y nos faltaba Odin, en teoría. Y ya terminaríamos con lo de tener a todos los mirajes más poderosos. A ver este, choque de espadas. Lenin está buscando un asesino, pero lo que encuentra es un miraje diestro con la espada que la reta a un duelo. Y ya está. ¿Verdad? 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 No. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Ran! ¡No por favor se colocandrán! ¡Elür muito amor! Era só o lajusticiero Video Breakout Oooo ... Ahahahah Hadi Quiero saber, pronto per� bucámaras Sin embargo, no podemos combatir con el enemigo. El enemigo de un nuevo enemigo, le diré de nuevo a mi. Es una gran parte de los enemigos. El enemigo del demonio, ¿Ordín? ¿Qué es la espada de Odin? Sí. Te dijo que te conocen directamente a ellos. Así que, si te lo conocen, te gustaría enseñar. Odin... Ah, una. Es una locura de la antigüedad. ¿Está aquí? Ya, ya he vuelto con la espada. ¿Qué es la espada de Odin? Sí. Solo voy a probar una cosa. ¡Namiru! ¿Qué es eso? ¿Qué es la espada de Odin? Me parece que es la espada. ¡Sí! ¿Dónde te preguntaste? Pero... ¿Esto es tu mano? ¡Sí! ¡Namiru! ¡Namiru! ¿Qué tal? Son muy mal! Sí. ¡Namiru! ¡Sí! A ver cuánta vidita tiene. 73.000, pero menos 200. ¡Ostras! Voy a... tirarle... Electro. Un doble. Y... Espera. Mejor que tiene un cura más. Ahora. Electro. Voy a tirarle prisa al lanzamiento. Electro. Me voy a atacar. Bueno, como tengo prisa, en teoría. Electro. Electro. A defender. A atacar. Y ahora... ¡Ay, mierda! Me faltó. Me falta un puntillo. Bueno, no pasa nada. Le voy a tirar una ultrapocción y ahora le cura. ¿Cuánto es un 7? Nada. ¿Cuánto es un 7? Nada. Voy a atacar. Electro. A ver, momentos... Se me faltaría un puntito. Me faltaría un puntito. Pues hago así y... Cura más. Voy a atacar. Voy a defender... Sable justiciero. Vamos a ver cómo es aquí. ¡Madre! Objeto... Objeto... Me voy a tirar una... A ver, dónde está. Esto. Va a acoplarse. ¡Buf, buf, buf! ¿Cómo voy de...? Yo voy a aprovechar... Y esto no queda más galán. Vamos a pasar esto rápido. ¿Cómo vas? Objeto. Ah, dónde está, dónde está, dónde está. La piedra rayo, dices. Ostras, tengo aquí piedra, pero... No sé cuándo le quitará. Gran cantidad. Vamos a probarlo. 9000. Podría haber usado eso, pero la verdad es que no me acordaba que tenía piedras. A ver, dónde está la piedra. La piedra rayo, dices. No, no. La piedra. No. ¿Viste los sables de justiciero? Quería verlo también como era aquí. Está muy chulo. Está muy chulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Justicia allí donde lo llaman Y donde no lo llaman también Y no existe casi nadie que le plante cara Y dure más de un segundo en pie Y las malas lenguas dicen que tiene miedo a los rayos Dejarlo con Seraphine Y una nota del diario Vamos a leerla Al diario Bueno, voy a pillar esto Y en objeto Aquí Win nos ha hablado de unos dioses de otro mundo Con un poder inimaginable Lan, ella y yo Hemos hablado sobre esos dioses Si son tan fuertes como dicen Podrían acabar con los problemas de este mundo Y todo sería más sencillo, ¿no? Si logramos invocarlos Quizás solucionemos los problemas de mamá Y seguro que aquellos a los que causamos problemas También nos lo agradecerán Decidido Lan y yo nos vamos a poner más a la obra cuanto antes Voy a echarle un guardado Y en teoría Yo creo que Ya tenemos a todos Voy a hablar con la chica esta Pero Ya no le sale ni siquiera el signo De exclamación Ya los que me quedan son Pues esto es otra cosa ya Esto ya es para Pues otra cosa Son otros viajes astrales Voy fuera a ver si Que pone que No sé A ver Vamos a hablar con Serafi O lo mejor ¿De dónde terminan los viajes astrales? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con la abogación de la abogación de la malegra y el escena de la abogación? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Cuáles se ha dicho ¿De acuerdo? De acuerdo De acuerdo Estoy utilizando Pero No No Hay Hay ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con la abogación de la abogación? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno Enacuro Vamos a Salью O Voy a ¿De acuerdo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Si, si no, si no, se sabe algo de esto. ¡Vamos! Es aquí, en Shaluni. A ver, para llegar allí... El Recipicio... Tempano, a ver... Estaba antes de esto. A ver, voy para allá. Ok. ¡Sianlota! ¿Qué? Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, qué tal? Quintan, ¿qué? Qué tal. ¿Qué tal? No, así... Caps. Te toca고 en mi contracta final. Te toca. Como funciona con mira, mi bueno Gracias. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Y a dónde tengo que ir? Refi no me he dicho nada. En el precipicio tempa, ¿no? Vale. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿En serio? No lo sé. ¡Es difícil! ¡Saltar! ¡Soldado de Baja Moon! ¿Está atacando en nueve colas un soldado de Baja Moon? ¡Todo de Baja Moon! me siento que me siento mucho me encantó pero ¿por qué me siento por qué me siento eso me enseñe ¿qué es lo que eres? yo soy el líder de Bahamut pero este cuerpo es lo que se llama el cuerpo ¿qué es lo que me siento? ...puedes... ...puedes hablar de una hija... ¿Puedes hablar de un hombre...? ¡Had algo que has pasado! ¿¡E另as forma de hacer el Legislativo de Bahamut? ¡Muy bien! ¡Es la rulea del mundo del mundo! ¡Has visto que es la puerta más fácil que la gente se puede hablar! ¡Todo ya! ¡Puedes responderle a este momento! ¿Por qué me siento que ese Mirage me llena? Mi mujer de su cuerpo está matando a ese Mirage Si me siento que me siento que ese Mirage me llena... Taka-san, ¿verdad? 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 No hay nada. Pero... Yo, por cierto... Me siento que eso está mal... Entendiste. Esto es el Mirage. Y... Ustedes han llegado aquí. En el Mirage. ¡Es interesante! ¿Qué es lo que hay que hablar sobre esto? ¡Uy, cuando nos ayudamos a matar a nosotros, ¡no es malo! ¡Suscríbete a mi hermano! ¿Esto es todo recto? Ah, pues sí. Ah, bueno. Ah, bueno, por favor. Olvídalo de capturar el polaro y intentarlo en derrotarlo. Ah. Vale. Pues, voy a ver. No te resisten, ¿eh? No se puede capturar. Vamos a ver Que le hace No, no resiste a nada O sea que tampoco No, empezamos con los mordicos Esas venenosas Dolmenta de pétalos Es nasty Es nasty Es nasty Eh, no tengo así que no Ah, pero ya está muerto No, should I gotta go? No 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 ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Suscríbete al canal? ¿Es un estilo de la chica? No, no, no. Es más fácil, ¿verdad? ¡Es verdad! Pues, nosotros nos vamos a ir a Utsuhil y vamos a dar a esa chica de la alma de la chica de Kyuubi. ¡Es verdad! Vale, ya tenemos las almas del Nueve Colas. Tendré que llevarse a la chica esta ¿Qué es eso? Hay dos, así que solo 1 de la vez y a más 1 de la vez y a más 1 de la vez y a más 1 de la vez ¡Oh! No sé ni idea, ¡muy bien! Entonces, si no hay que verlo, no te lo切amos Ahora, ¿estás bien? ¿E... eso es? ¿Cuánto es la parte? ¿Cuánto es la parte de este? ... Sonido de mis espacios, pero se me puede recordar... Y ya está. Aquí está. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Tama! 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 Objetivos de insufrando vidas completados. Ve al diario para obtener una recompensa. ¡Tama! 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 ¡Anambre! ¡Tama! ¡Tama! ¡Anambre! ¡Tama! ¡Muy dope! ¡Anambre! ¡Eso-lo-lo! ¡Anambre! ¡Anambre! ¡Seú ha enай! ¡Seú ha en contacto! Eh, no. Antes quiero hacer un par de cosas. Eh, antes del final, claro. El diario este que me ha dicho que tengo algo. Esto. Ah, vale, ya podemos acceder al tablero de... O sea, sí. Evocaciones no hay goles. No hay fénix. A ver, es que a Tama ahora no la tengo encima. ¿A que no? Tengo que ser así. Tengo que venir aquí a la caja. Espera, voy a ir un momento. ¿Hablando con Tama? No. Tengo que ir a... Tengo que ir a un punto de guardado. Aquí. Por ejemplo, ser así. Y aquí tengo a Tama. Voy a pillarla. Entonces ahora me cambio, por ejemplo... Bueno, no hace falta. Ya desde aquí ya está. Bueno, ya tengo que acceder a su tablero aquí. Tiling. Tomamos jime. Guay. Y ahora podemos ponerle puntitos aquí. Chachi. Bueno, pues... Lo vamos a ir dejando por aquí. Voy a hacer un par de cosillas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!